Música Mi gente bonita de Youtube, espero que se encuentren super bien Yo soy Nadia, por si no me conocían y son nuevos en mi canal Los invito a que vayan y se suscriban al botón de aquí abajo que dice suscribirse Y que si están viéndome desde un celular Vayan y activen también la campanita que aparece a un lado del botón de suscribirse Para que no se pierdan ninguno de mis videos y les llegue notificación cada que yo suba un nuevo video Así es que los invito a que se queden y sigan viendo el resto del video Y ustedes dirán, pues esa loca que hace con esa diadema De flequitos Bueno pues es que hoy les voy a hablar de las 15 canciones que no pueden faltar en una fiesta Al menos aquí en México Así es que vamos a comenzar La primera canción es del símbolo Y esta es 1, 2, 3 Nunca puede faltar en las fiestas y sobre todo cuando empieza la batucada Que es cuando empiezan a dar como estas cositas, gorritos, corbatas, globos y todo eso Esa es una de las que no pueden faltar La segunda canción que no puede faltar en una fiesta es la siguiente Otra de las canciones que no pueden faltar en las fiestas es otra del símbolo Y se llama The Reversa The Reversa Otra canción que nunca falta en las fiestas es una cumbia que se llama Que Bello Otra de las canciones que nunca faltan en las fiestas es un merengue que se llama El Baile del Viper El Baile del Viper Otra canción que no puede faltar y que ya es un icono en todas las fiestas y aquí en México Es 17 años de Los Ángeles Azules Es un clásico ya Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novia 17 años Soy su primer amor Es callada Tímida Inocente Tiene la mirada Te tomo Otro merengue que últimamente no puede faltar en las fiestas es una que dice más o menos Le gusta el baile a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Otra canción que siempre ponen aunque no seas de esa parte de la república Es Caminos de Michoacán Arriba Morelia La siguiente canción también es como un merengue Algo así Y es el venado o el venado Soy un venado Que soy un venado Y que estoy amarrado Que estoy amarrado Ay mujer Dime que eso es un cuento por favor Que no soy un venado No soy un venado Y que sigo pegado Que sigo pegado Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando le mando le mando le niña Mesa Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando le mando le mando le mando a la niña Mesa que más aplauda Sí Mesa que más aplauda Otra canción que no puede faltar en ninguna ninguna fiesta ya casi al final cuando todos están como un poquito ya entrados en el alcohol y todo esto pues un poquito de despecho ¿no? el final de Rostros Ocultos otra canción que también últimamente ya ponen mucho en todas las fiestas ya sea un bautizo una boda, unos 15 años graduación o lo que sea ya ponen mucho la canción de voy a vivir voy a bailar vivir mi vida la 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 vivir mi vida la 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 voy a rezar voy a bailar vivir otra de las canciones que casi no faltan en las fiestas es una como de banda norteño, no sé algo así, y es el sonidito otra de las canciones que obviamente no pueden faltar en una fiesta también es esta obviamente otra de las canciones que no puede faltar cuando estamos en una fiesta es esta bueno pues hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado y te hayas divertido conmigo si fue así no olvides regalarme un like compartirlo para que más gente si no es de México se entere en lo que bailamos que en el bautizo, que en la boda, en los 15 años, la graduación el divorcio no, no es cierto bueno pero si, si les gustó compartanlo y obviamente regálenme un like y si faltó alguna canción que se me haya pasado por alguna razón también pueden dejármela en los comentarios y yo sin más creo que es todo por hoy nos vemos en el próximo video los quiero muchísimo cuídense bye pues tú puedes crear tu propio filtro solamente te tienes que ir a la parte de los emojis o las letras estampitas y lo que vas a hacer checa va a ser agrandar lo más que puedas esa estampa y con el borde